Está terminando un consejo, quisiera que nos platicara su opinión de este magnífico consejo, cómo termina y cómo sale fortalecido. Bueno, indudablemente que la fortaleza de nuestro partido está en la unidad, hoy hemos dado muestra de ello, si terminamos en esta ruta, yo creo que vamos a tener un buen resultado en las elecciones de Julio de Tray. Esto va a permitir entonces dar más fuerza a la democracia y atender más las necesidades del pueblo, usted como un gestor social, que siempre ha sido en su currón como diputado, Sí, indudablemente, la abertura de los procesos, pero sobre todo el diálogo y los procesos, fortalece la vía de práctica de cualquier instituto político. Muy importante lo que nos acaba de decir, señor, muchísimas gracias. Para un millón de gentes que le ven a Europa, Estados Unidos y Canadá, que nos digan su nombre, por favor, y cargo. Javier Morales, prieto, diputado por el estrito, se concorrecerá en Trapa de Réz. Gracias.